Amigos, buenos días. Vamos a presentar el problema 194. Un cajero tenía un dinero al principio, pero efectúa tres pagos. Vamos a desarrollar el problema para ver qué fondo tenía al principio. Al principio tiene X cantidad de dinero en la caja. En el primer pago tiene que pagar la mitad de lo que tiene y todavía 275 más. Le queda la mitad de lo que tiene menos 275 que tuvo que pagar. Después del primer pago tenía la mitad de X de su fondo inicial menos 275. En el segundo pago tiene que pagar la tercera parte de lo que todavía tenía, exceptuando 100 euros. En esta parte de la operación tenemos que multiplicar un tercio por 0.5X y por menos 275. Cancelamos el paréntesis y nos queda una operación para simplificar. Por el tiempo no explicamos cada detalle de la operación. Se necesita habilidad para trabajar con quebrados y decimales. Después del segundo pago le va a quedar la tercera parte de su fondo inicial menos 83 y un tercio. Después del segundo pago le queda un tercio de su fondo inicial menos 83 y menos un tercio. En este caso estamos descomponiendo el mixto en dos partes, el entero y el quebrado. Después del segundo pago tiene que hacer un tercer pago que consiste en la cuarta parte de lo que todavía tenía y todavía tiene que quitar 155 euros. Desarrollamos las operaciones, cancelamos paréntesis y nos preparamos para simplificar todos los datos que tenemos enfrente. Vemos que después del tercer pago le queda un cuarto de su fondo inicial y quitando todavía 217.5 euros. Ahora vamos a resolver el problema con esta última expresión igualada a 5920 que es la condición que establecía el problema que después de haber hecho los tres pagos tenía que quedarse con 5920 euros. Resolviendo esta ecuación a 5920 le sumamos 217.5 y el resultado lo multiplicamos por el denominador 4. Nos queda que el fondo inicial con el que empezó a trabajar este cajero era de 24.550 euros. Bien, este trabajoso problema pues es odiado por la mayor parte de la humanidad y esto pues nos da la pauta para entender por qué hay tanta desigualdad en la humanidad porque una buena parte de la gente no siente apetecible trabajar con símbolos y menos con números. equivocarse, volver a repetir las cosas, eso no es apetecible para mucha gente.